En menos de 12 horas se registraron al menos cuatro hechos violentos y de tránsito en Oaxaca, los cuales le han costado la vida a siete personas. El primero de ellos ocurrió el miércoles 22 de febrero en el Istmo de Tehuantepec, aproximadamente a las 8 de la noche, donde un profesor identificado como Irán B. chocó a la altura de la carretera transístmica tramo Matías Romero Palomares. El profesor del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Oaxaca, ubicado en la Mixtequita, perdió la vida y su compañero resultó lesionado. Aproximadamente una hora después, a las 9 de la noche, también en el Istmo de Tehuantepec, dos personas fueron asesinadas a balazos en Coquitán de Zaragoza, donde una más resultó herida. Los hechos ocurrieron en un domicilio particular de la novena sección de esa ciudad. Posterior a eso, aproximadamente a las 10 de la noche, se registraron tres personas muertas y una más herida en un ataque a tiros durante un jaripeo en Tacache de Mina, comunidad perteneciente al distrito de Guajuapan de León, en la Mixteca de Oaxaca. Las víctimas, tanto los asesinados como el herido, eran de sexo masculino y, tras los hechos, personal de la Fiscalía Estatal iniciaron con las carpetas de investigación por delito de homicidio. Ocho horas después, siendo las 6 de la mañana del jueves 23 de febrero, ejecutaron a balazos a otra persona identificada como Héctor Alexis en el municipio de Santa María, Mixtequilla. La víctima circulaba en su motocicleta cuando desconocidos lo acribillaron, perdiendo la vida en el acto. Las cifras de violencia y homicidios dolosos en el estado han encendido las alertas, pues tan solo en este miércoles 22 de febrero, a nivel nacional se contabilizaron 69 homicidios, donde Oaxaca ocupó el tercer lugar con 6 homicidios, el segundo lugar Michoacán con 7 víctimas y el Estado de México con 14 homicidios se posicionó como el primero. Informo para Meganoticias, Sugeil Cabrera.